Bienvenidos a Purisiento Puerto, San Juan. Bienvenidos a Purisiento Puerto. Bienvenidos a Purisiento Puerto, San Juan. 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 Purisiento Puerto. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Ya vamos a ver la información. ¿Qué? 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 y 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